¿Qué le pasa realmente a tu cuerpo cuando te pones moreno? El bronceado del que tanto alardeas es en realidad un mecanismo de defensa que tiene tu piel. El cuerpo es muy inteligente y la piel en ese tono no indica que esté más sana. Lo que ocurre es que debido a la exposición prolongada de la piel bajo el sol, la producción de melanina se activa, la cual es la responsable del color de tu piel y de protegerla de los efectos nocivos que tienen los rayos uva. El pigmento llamado melanina está presente en la piel para que el ADN que tienen nuestras células no se dañe. Si la cantidad de melanina aumenta dando como resultado que tú te pongas más moreno, esto indica que estás sufriendo una agresión constante en tu piel. Si esto es así, ¿por qué no nos cuidamos más? Aunque el skin care está en auge y somos conscientes de cómo debemos cuidarnos, la idea de broncearse es el paradigma de la belleza y nos exponemos al sol sin protección o con protecciones bajísimas porque si tu piel está bronceada, se entiende que estarás más guapo o guapa. Pero claro, si todos los días expones tu cuerpo y tu piel al sol, sobre todo sin protección y entre las 12 del mediodía y las 4 y media de la tarde, puede haber daños que no se lleguen a reparar porque los sistemas de protección pueden fallar y esto generaría que las células que no han sido reparadas se conviertan en malignas y deriven en cáncer de piel. Una muestra muy evidente de que la piel tiene memoria es esta foto difundida por The New England Journal of Medicine que muestra el envejecimiento de un camionero de 69 años tras estar expuesto al sol durante 28 años sin protección. Se observa cómo el lado izquierdo de su cara, el más cercano a la ventanilla de su camión, está totalmente arrugado y deteriorado, en claro contraste con el lado derecho, al que el sol no llegaba de forma directa. No hay nada que sea un signo de alarma ante el daño que puede producir el sol. Se trata de un cuidado previo que debemos hacer porque cuando aparecen los problemas ya es demasiado tarde. Esto es muy complicado cuando, tanto a través de los medios de comunicación como a través de redes sociales, se vende y se promueve la idea de que estar moreno es símbolo de belleza. Esto no solo hace que nos expongamos al sol sin ningún tipo de consciencia, sino que también puede hacer que surjan trastornos como el de la tanorexia. La tanorexia es un trastorno en la conducta que aparece cuando las ganas de estar bronceado y tener, supuestamente, una imagen ideal para el verano, se acaba convirtiendo en una obsesión. Quien tiene tanorexia nunca está feliz con el color conseguido y, por muy morena que esté su piel, nunca es suficiente. El perfil principal de personas tanorexicas es hombres y mujeres entre los 20 y los 40 años aproximadamente. Es vital que protejamos nuestra piel del sol durante el año y que dejemos de promover cánones de belleza que pueden derivar en trastornos, enfermedades y daños tanto emocionales como físicos.